No deposites la tapa en la caneca de la basura, depósitala en la caja de las tapas. ¿Pero cuál caja de las tapas? En todas las clínicas de profa, busca las cajas. Las encuentras en las áreas comunes y cafeterías. Oye, pero ¿y entonces qué hacen con todas estas tapas recolectadas? ¿No sabes? Ven y te muestro. Aquí es donde irán a parar todas sus tapitas y de todas las personas de profa que aportan a esta iniciativa. ¡Acompáñenos! Bienvenidos a la Fundación Sanar. Quiero contarles a ustedes que la Fundación Sanar tiene como principal estrategia de sostenibilidad el programa de Tapas para Sanar. Un programa conocido en Colombia y que a través de este programa es que nosotros logramos transformar, apoyar y ayudar la vida a los niños, niñas y adolescentes y familias que padecen enfermedad del cáncer. ¿Sabían ustedes que por cada tonelada de plástico que reciclamos podemos ayudar a ahorrar 40.000 litros de agua y así ayudar a salvar el planeta? Antes de iniciar la explicación sobre el proceso de coser en las tapas, queremos contarles que estas vienen en todos los tamaños, colores y formas tal como se ven acá. Las tapas se recogen por todo el país a través de grandes aliados entre los cuales se incluyen pro familia. Estas tapas llegan a la ciudad de Bogotá donde nosotros las recogemos. 1. Las tapas se pesan, luego se llevan a un centro de acopio donde se seleccionan por colores amarillo, blanco, rojo, verde, azul, morado, rosado, violeta, negro y transparente. 2. Se llevan a la planta recicladora donde se muelen, se lavan, se centrifugan, se secan y se remuelen nuevamente. 3. El material se derrite por medio de un tornillo caliente para luego llegar a un proceso de moldeado y ahí el material se enfría. 4. Y cuarto, las tapas se transforman en cualquiera de estos materiales que utilizamos a diario. Ahora ya sabes qué pasa con las tapas que tú y todas las personas en PROFA logramos recolectar. Sí, es una iniciativa increíble. Además apoyamos a todos los niños y niñas con cáncer. Ayudamos al planeta colocando nuestro granito de arena para contribuir contra el cambio climático y prevenir el interior ambiental. ¿Qué esperas tú para unirte a esta iniciativa y ayudar a los niños de la Fundación Tapas por Fanar?